Yo trabajo en servicio público hace ya varios años y me dedico a la área de la administración y llevo acá en la región, voy a cumplir ya cerca de seis años en esta región oriundo de Concepción. Soy penquista y llevo ya varios años acá en la región trabajando y haciendo familia. Cuéntanos cómo llegaste, qué estabas haciendo, por dónde nos conociste y cómo fue el proceso de ahí en adelante. Primero que todo, la primera que se interesó en realidad fue mi señora durante el año pasado, fines del año pasado. Hace rato habíamos conversado el tema de que lo importante es que quiere invertir en bienes raíces, propiedades, que eso de una u otra manera son garantías hacia el futuro, ¿cierto? Siempre pensándolo en eso, también considerando que uno no sabe cómo también va, cómo van a ser nuestras finanzas, nuestra economía, ¿cierto? Más adelante, sobre todo cuando uno ya deja de trabajar o se jubila. Entonces, siempre estaba esa inquietud, pero sin mucho avance, sin mucha acción, finalmente. Entonces, a fines del año pasado, mi señora empezó a, a través de publicidad que nos empezó a llegar, empezó a llegar a ella, empezó a interiorizarse sobre broker, después me comentó a mí, y ya definitivamente, por ahí por diciembre y enero de este año, empezamos a seguir ya conscientes los cursos, los workshops. Y así nos fuimos interiorizando, nos fuimos dando cuenta también, nos fue, se terminó siendo lógico lo que en el curso se empieza a hablar, pero que uno desconoce, finalmente, totalmente. También uno va despejando como aquellos rincones del conocimiento que está como encapsulado en ciertas áreas nomás, como en los bancos o en la inmobiliaria, ¿cierto? puntualmente. Pero que usted de una manera muy pedagógica y también muy transparente, como que lo explican en los talleres, y por eso como que me quiero colgar. Un poco lo que decían ustedes al principio del live, sobre la importancia de ver las clases, porque de verdad que si uno, nosotros vimos el workshop en enero, no porque quisiéramos invertir en ese momento, sino más bien porque queríamos averiguar y ver bien en qué situación nos encontrábamos. Bueno, y si era posible en ese momento, bien. Pero ahí nos dimos cuenta que teníamos que esperar un poquito más. Pero sí estábamos buscando un camino como para hacerlo. Vimos el workshop y tuvimos una redundancia de análisis. De hecho, yo la tuve contigo, Eduardo. Y fue muy bueno, muy revelador igual, porque también me sacaste como los mitos que de repente uno tiene igual, a partir del workshop igual salen dudas, consultas, bien legítimas igual, porque uno también tiene temor de repente al paso. Y en este caso, Eduardo, fue súper claro en explicarme en qué situación me encuentro yo, cómo me puedo proyectar, cómo me ven también la banca, y eso igual es relevante, porque es como el juez que te va a ir discriminando tu capacidad de gasto y todo en términos del crédito boteario. ¿Cuál sería tu recomendación a los que ya están ahí como expectantes y dices, chuta, ya estoy terminando, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Cuál sería tu consejo a la comunidad? La invitación es que reserven para tener toda la información del proyecto, si ya están claros con su workshop, porque si por X motivo ustedes todavía no están en posición de invertir, también se los van a decir. Aquí en ese sentido debo decir con confianza y con seguridad de que a través de Broker, ¿cierto?, son muy conscientes de la situación que cada uno de sus posibles inversionistas tiene. Así que nada que decir con eso.